Vocero de personas en condición de discapacidad exige a la administración municipal que los 138 millones de pesos mensuales que según él están destinados a personal adscrito a la Secretaría de Gobierno se vean reflejados en un plan de ordenamiento que mejore las condiciones de desplazamiento a esta población con movilidad reducida. La denuncia que quiero hacer públicamente es específicamente el desorden administrativo que tiene la Secretaría de Gobierno frente a la responsabilidad con la ciudadanía en el espacio público. Como tú notas y lo puedes ver en las imágenes no hay por dónde circular y nosotros las personas que tenemos problemas de movilidad nos están obligando a no salir a hacer nuestra diligencia a ser más dependientes que deberíamos de ser independientes porque no hay espacio donde circular y no hay motivo. Si hay 71 funcionarios que le están pagando la suma mensual de 138 millones 600 mil pesos para que haya un buen funcionamiento y eso no se está viendo reflejado en la ciudad de Valledupar. A mi modo de ver y mi modo de entender por lo que se está viendo en la ciudadanía, esa plata se está perdiendo, esas son una burocracia, son necesarias pero no están teniendo el fin que nosotros esperamos como ciudadanía. Porque si tú te das cuenta y el video que está circulando en la red que le envié es un caos en las horas de la tarde a cualquier hora, eso a partir de las 7 y media de la mañana tú no puedes transcurrir por el centro, tú no puedes porque no hay espacio, no hay organización y no se ve reflejado. Bueno, yo le pasé un derecho de petición al alcalde y me respondieron que tienen unos recursos asignados, le voy a hacer el seguimiento al proyecto que es la reubicación de la galería, le estoy haciendo el seguimiento al proyecto y esperemos que el ministerio de planeación lo radique y concluya la obra. Vamos a esperar para ver, eso tiene un término, tiene unos procesos administrativos y hay que esperar, pero voy a estar ahí pendiente de la obra porque es bueno que la ciudad tenga un desarrollo, pero un desarrollo a la actualidad. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?